La oportunidad que tiene el sector es aprovechar todo el potencial que tienen los procesos de restauración de las canteras. Se trata de que espacios naturales que normalmente ya están impactados por la actividad humana, una vez aprovechamos el recurso existente, se devuelvan en un estado mejor del que estaban antes de empezar nuestra actividad desde el punto de vista de naturaleza. El objetivo es ser netamente positivos en naturaleza y biodiversidad. Desde Holcim lo que hacemos es tratar de copiar a la naturaleza. Ya hemos restaurado más de mil hectáreas con criterios ecológicos. Para ello contamos con la colaboración y la guía de expertos científicos y de organizaciones expertas en conservación. Además Holcim define dos hojas de ruta, una hoja de ruta para naturaleza y una hoja de ruta para la gestión del agua, en ambos casos con objetivos concretos de ser netos positivos en 2030. Y además Holcim tiene una herramienta propia, se llama BIRS, es una herramienta que nos permite definir esos objetivos y hacer un adecuado seguimiento de los distintos planes de acción con indicadores concretos para medir la evolución de la biodiversidad. La IEB nos ofrece dos elementos fundamentales, o tiene dos fortalezas desde nuestro punto de vista. El primero es que es un foro en el que poder aglutinar todo el conocimiento de las distintas empresas que son líderes en gestión de biodiversidad y en mejora de capital natural. Y por otro lado debe ser un motor que empuje a que todos los sectores y todos los actores de la sociedad trabajemos juntos en la dirección de mejorar naturaleza, de mejorar el capital natural que tanto nos tiene que ofrecer en el futuro.